Esta alianza estratégica que fue definida primero por el anterior presidente Kirchner y el anterior presidente de la República Popular China como alianza estratégica. Y esta presidenta y el presidente Xi Jinping decidieron transformar o profundizar esa alianza estratégica en alianza estratégica integral. No estamos hablando de partidos, no estamos hablando de orientaciones, simplemente estamos hablando de un mundo que se mueve en base a decisiones también de geopolítica y no solamente de mercado. Lo que estamos haciendo es lo que hemos llamado el operativo de integración norte, que es cuidar una parte central de nuestro país, una frontera fundamental, que venía de años de corrupción, abandono, negligencia, ocultamiento, y que por ese lugar se nos filtraron todo tipo de organizaciones delictivas y mafiosas, especialmente en los temas de trata y narcotráfico. Justamente este trabajo de apoyo fundamental que están haciendo las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad en el control de nuestras fronteras ha sido un cambio histórico. Un dato importante para entender todo lo que sucedió, sucede y va a suceder con el tema de la base china en Argentina, es necesario entender y conocer cómo funcionaron ambos gobiernos, tanto el de Cristina como el de Macri, porque de una forma u otra todo el tema de la base china empezó con el gobierno de Cristina y se gestó durante todo el gobierno de Macri. Así que ambos gobiernos tienen mucho que ver. Por un lado, Cristina hizo una estrategia económica y militar con China, porque también Cristina responde a este modelo de zurda vende patria y si paya, porque el kirchnerismo es eso. Por otro lado, Macri solamente se enfocó en las relaciones internacionales y en un aspecto y contexto totalmente económico internacional en cuanto a las relaciones que tuvo con China, lo cual ha quedado evidente que vino a equilibrar esas relaciones entre China y Estados Unidos, pero no así en lo militar, porque esa es la diferencia para empezar a entender todo esto. En 2012, luego de su visita a Beijing, Cristina Kirchner regresó a Buenos Aires con más de 10 acuerdos firmados con el país asiático, uno de ellos en el que ambos países se comprometían a cooperar en actividades especiales fue el que le dio pie al comienzo de la construcción de una nueva base espacial en la provincia de Neuquén. Luego, el Senado de la Nación aprobó en julio del 2014 un proyecto que avalaba ese acuerdo entre el gobierno y la República Popular China. El proyecto fue aprobado en la Cámara del Senado y luego en diputados en el año 2015 y se terminó de construir en 2016. El objetivo exclusivo del proyecto fue apoyar actividades tales como la exploración interplanetaria, la observación astronómica, el seguimiento y control de satélites en órbita y la adquisición de datos. El problema es que en el proyecto se estableció que la concesión de las tierras neuquinas es por no menos de 50 años. A cambio, Argentina tiene acceso al uso de solamente el 10% de la antena china. Escuchen esto porque es realmente increíble los cipayos y vendepatria que son los quilleristas. Porque estos abortos de comadreja nos vendieron un gran pedazo de Argentina. A cambio de absolutamente nada. Tanto la empresa constructora china como la agencia que opera en la base están eximidas de pagos de IVA. No pagan los derechos aduaneros correspondientes, ni mucho menos los impuestos internos. Entre los impuestos que vos, hermano argentino, pagás como un infeliz y todos estos impuestos no serán pagados por los chinos durante 50 años. Todos los empleados que trabajan en Neuquén se rigen bajo la legislación de China. Es decir, Argentina no le cobra aporta a los trabajadores. Ya que Argentina tampoco tiene potestad de multar a los chinos por trabajo esclavo o por falta de medidas de seguridad que pongan en riesgo a los trabajadores que están en la base china y así también a las personas que viven cerca de la base. Ya que los chinos no están obligados a respetar ninguna ley argentina. Ellos no se deben a nuestra constitución. Hay que entender que la base es suelo chino. No tan solo en su perímetro o interior, sino también en el espacio aéreo. No se puede ingresar a su interior ni sobrevolar sobre ella, ya que son dueños del suelo y del cielo argentino. Tampoco se pueden intervenir las señales que provengan de la base. Argentina tiene prohibido espiar la base china. Y lo más grave, no está obligada a presentar un informe de todo lo que sucede allí dentro, ya que pueden ocultar información porque Argentina no puede obligarlos a hacer lo contrario. Hasta que se termine el acuerdo en el 2066. Recién ese año podremos recuperar las más de 200 hectáreas que le vendimos a los chinos por un valor de cero pesos. Los chinos dicen que la base militar no es para uso de espionaje ni de terrorismo, pero la realidad es que eso no se puede comprobar. Y sumado a eso, Argentina no tiene permitido entrar para supervisar todas las actividades que se hacen dentro de la base militar. Te voy a contar algo realmente importante y es el corazón de todo este acuerdo que el kirchnerismo hizo con China. Si bien el pacto contempla un uso científico de la estación que se limita solamente a la exploración del espacio lejano, la base depende en última instancia del ejército chino. Allí se encuentra una antena que puede ser usada con fines militares. Mide más de 48 metros de altura, tiene 35 metros de diámetro y pesa 450 toneladas. A su vez, el ejército de Estados Unidos advirtió sobre la peligrosidad de la antena china, ya que el jefe del comando sur del Pentágono, Craig Feller, dijo el año pasado que Pekín puede violar los términos de acuerdo con la Argentina de solo llevar a cabo actividades civiles, ya que al tener en Neuquén la habilidad para monitorear y potencialmente se podría convertir en un objetivo espiar las actividades espaciales de Estados Unidos y sus aliados. Y si hasta aquí no entendiste realmente cuál es el problema y el conflicto, te voy a graficar así en tindas lo peligroso que es todo esto. ¿Y por qué a nosotros nos pondría en medio de un conflicto internacional con los países de primer mundo y aquellos países que son potencia? Esos países son los que ayudan económicamente a países como Argentina. Entonces, ¿a nosotros nos conviene todo esto? Hoy la China socialista se encuentra en el este del mundo. Ningún poder puede sacudir el estado de nuestro gran país y ningún poder puede detener el avance del pueblo chino y la nación china. Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares en 42 países del mundo, los cuales 76 están en América Latina. Gran Bretaña solamente tiene bases militares en 11 países del mundo. Francia tiene bases militares en 11 países del mundo. Rusia tiene bases militares en 9 países del mundo. China tiene dos bases militares en dos países, una en África y otra en Argentina. La diferencia que existe entre las bases militares chinas y las bases militares de Estados Unidos es que China mantiene oculto su labor. Es decir, el guillerismo, al filmar la construcción de la base china, también nos puso en contra a los países del mundo que mantienen este mismo acuerdo internacional sobre las bases militares. Ya que en 1994, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo bilateral llamado Memorándum de Entendimiento, el cual especifica que su carácter es combatir al comunismo de Castro en el interior de cada uno de los países de Latinoamérica que habían firmado este acuerdo, lo cual exige la cooperación de todos los países. A cambio, Estados Unidos se ponía a total disposición para disponer equipos militares, material y servicios, muchos de los cuales siguen vigente hasta el día de hoy. Y es aquí donde radica el problema. Ya que China es comunista y rompe el total acuerdo con Estados Unidos y por consecuencia, Argentina también rompe los acuerdos con todos los países de Latinoamérica y la Unión Europea que tienen este mismo acuerdo con Estados Unidos, con la excepción de Venezuela. Y este es un dato importante. Durante el gobierno de Mauricio Macri, no se pudo dar de baja el convenio con la base china. Puede ser dado de baja por dos vías. La primera por la vía judicial y la segunda a través del parlamento. Sin mayoría no se puede terminar con este acuerdo con China, ya que desde la vuelta a la democracia hasta el día de la fecha, la mayoría siempre la tuvo y la tiene el peronismo kirchnerista. Por otra parte, Macri y el presidente de China firmaron un plan de acción en conjunto que durará hasta el año 2023. Esto tuvo un carácter económico y comercial, pero a su vez hizo un acuerdo para que el presidente de China se comprometa a que la base de Neuquén no tenga uso militar alguno. Y de esa forma, pudo llegar a un acuerdo de comercio internacional con Estados Unidos y no crear ningún tipo de conflicto, brindando así tranquilidad para todos los países que integran el acuerdo anteriormente mencionado. Nuestro problema actual es que Alberto rompió relaciones con Estados Unidos y fortaleció sus relaciones con China. En pocas palabras, el kirchnerismo no tan solo vendió un pedazo de Argentina a cambio de cero pesos, sino también que nos metió en un posible conflicto internacional que de hecho se ha dado durante la última gestión del kirchnerismo y al principio del gobierno de Macri, de forma totalmente innecesaria. Porque el problema de los chinos y el resto del mundo es solamente de ellos. A nosotros en nada nos interesa tener ese tipo de conflicto. De hecho es tan estúpido porque Argentina está en una posición geopolítica estratégica, abajo de todo donde los conflictos se dan en el norte y no en territorio sudamericano. Entonces, ¿con qué necesidad tenemos que llevar nuestra posición y nuestro país a tener un conflicto con países que ni siquiera son del mismo hemisferio? Realmente es estúpido. Pero hay que entender, son kirchneristas, digamos. Es imposible pedirle lógica a estos cabezas de poro. Además, nosotros ya tenemos bastantes problemas que solucionar para seguir solucionando los problemas que venimos arrastrando por culpa del kirchnerismo. Y te lo pongo fácil. Haberle dado tierras a los chinos para tener una base militar en nuestro país es como prestarle una tarjeta de crédito a un tercero para que cometa un delito en nombre nuestro. Así de estúpido fue ese acuerdo. Todo lo malo que suceda dentro de la base china y repercuta no tan solo en Estados Unidos, sino con todos los países que tenemos un acuerdo internacional firmado, el cual no podemos romper, los únicos que van a pagar las consecuencias políticas, económicas, y en contexto de relaciones internacionales, vamos a ser nosotros. No lo va a pagar China. China tira el golpe. Y nosotros, los argentinos, ponemos la cara para recibir el golpe que debería recibir China. Bueno, mi amigo kirchnerista, sentite pelotudo, porque te volviste vendepatris y payo. No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande. Alberto, hacele caso a Charlie The Welcome Peronía y llama a lecciones, inútil. Bigotudo impotente.